Tomen sus Biblias y hablarás en Génesis, el capítulo 39 es donde comenzaremos. Y quiero preparar el escenario para lo que vamos a hablar. Hace unas semanas, tal vez cuatro semanas, hablé sobre el perdón y, ¿sabes? Probablemente es un tema que debería repetirse o revisarse cada pocos meses. Es muy importante. Aquí está esta porción de la Escritura en Marcos 11 que dice que si alguno le dice al monte, quítate y tírate al mar, se mueve. Respuestas increíbles a la oración, seguidas de este versículo. Cuando te pongas de pie a orar, recuerda, respuestas poderosísimas a la oración. Cuando te pongas de pie a orar, perdona. La punta de lanza de la oración efectiva es el perdón. En realidad, abre un camino a un estilo de vida de oración continua y efectiva que literalmente afecta el curso de la historia. Y veo a tanta gente decirme que han perdonado, pero no hay evidencia en el fruto. Su vida de pensamiento no es diferente. Sus palabras no son diferentes. Su comportamiento no es diferente. Tiene que haber un cambio transformador en la persona que camina en perdón. Hoy no se trata totalmente del perdón, aunque sí voy a hablar de eso, pero quiero hablar contigo sobre esta persona llamada José y su historia. Me encantan las historias bíblicas porque ayudan, como David y Goliat, bastante fácil. Simplemente me anima con gran valentía y esperanza para grandes victorias. Y me encantan estas historias bíblicas. Y esta realmente es una historia extraordinaria de un joven que tuvo un sueño. Tuvo sueños que Dios le dio. Sueña con su propia significancia personal. Y por cierto, me encanta estar tan por encima de todos de ustedes porque necesitarán un masaje en los hombros cuando vamos a terminar esto. Así que tal vez deberíamos ofrecer esto también. Tal vez el equipo de administración pueda operar en terapia de masaje al final. O quedarme aquí atrás. José tiene este sueño que el Señor le da sobre su significado en el futuro. Creo que parte de la opinión de José entró en el sueño. No lo puedo probar, pero hay un versículo en el Salmo 105 que dice, hasta el momento en que se cumplió la palabra en José, esta lo probó. Así que parece implicar que hubo algo de sabor. No en violación de la voluntad de Dios, pero no sé, de alguna manera José influenció en ella. Y Dios trabajó en él para convertirlo en la persona que se convertiría en lo que soñó, si eso tiene sentido. Para mí sí. Así que amén, Bill. Así que está José, tiene estos sueños y comete el error de decírselo a sus hermanos. Y José ya era el niño favorito. Su papá Jacob le compró un abrigo multicolor y simplemente se destacaba. Y todos los hermanos odiaban a José. Lo odiaban. Querían asesinarlo. De hecho, la única manera por la que no lo mataron fue porque Rubén, el hermano mayor, dijo, no, no vamos a hacer eso. Y entonces le perdonan la vida, pero lo odian con pasión y lo ponen en un pozo mientras piensan qué hacer. Y cuando Rubén sabe caminar, lo venden como esclavo con algunos comerciantes que pasan por allí. Así que aquí está José, tiene este sueño de relevancia personal. Tiene este sueño donde sus hermanos, su mamá, papá, todos se van a inclinar ante él. Es un sueño incómodo, pero se lo dijo a todos. Probablemente no fue buena idea. Sí, cuando dice, no arrujes tus perlas a los cerdos, no estás llamando a los cerdos personas. Pero es decir, no tomes lo que es valioso y póngalos enfrente de alguien que no lo va a valorar. Y ese fue el error que cometió. En fin, está en la esclavitud y es intercambiado o vendido a un líder religioso egipcio, un líder muy, muy rico, Potifar. Fue vendido como esclavo y prosperó tanto en la casa de Potifar que todo lo que tocaba de Potifar comenzó a prosperar. Todo lo que José tocó fue bendecido por el Señor. Y llamó tanto la atención de Potifar que hizo que José, recuerda, un esclavo que él compró, fuera cabeza sobre todo, todo su imperio, como eso se viera. Así que ahora está a cargo de todo y Potifar es capaz de ver todo lo que José hace, todo lo que toca se convierte en oro. Tiene ese toque de midas. Así que Potifar le confió todo. Y la esposa de Potifar también le gustaba mucho a José. Él también tenía mucho favor con ella y ella quería acostarse con él. Él no. Su razonamiento era interesante. No fue que solo era una decisión moral de que el adulterio está mal. Sí, eso es obvio. Pero agregó algo que realmente me habla. Él dijo, me amo, confía en mí con todo. ¿Por qué deshonraría su confianza violando su matrimonio? Es increíble. Entonces aquí está, está aprendiendo en su encarcelamiento, en la esclavitud, está aprendiendo algunas de las características del Señor a medida que trabaja en ellas. Y hasta el momento que se cumplió la palabra, la palabra del Señor lo probó. Siguió trabajando el carácter en su vida para que pudiera convertirse en lo que realmente salvaría a las naciones. Y seguimos con la historia. Lo metieron en la cárcel. Y me encanta cómo la Escritura habla de cómo es favorecido por el Señor mientras está en prisión. A veces pensamos que favor significa casa grande, buen auto, título. No para él. Significaba en la cárcel y en los otros prisioneros como tú. Eso se llama a favor. Eso se llama a favor. Y el carcerero principal le gustaba tanto a José que le puso a cargo de toda la cárcel. Y le dice, él le confió todo. Ni siquiera hizo un seguimiento para verificar que José había hecho un buen trabajo, porque le había confiado tanta responsabilidad que José podía dirigir la cárcel. Bueno, José era un soñador, lo sabemos. Pero también tenía esta capacidad, debido a su capacidad para soñar, aprovechó la capacidad de interpretar sueños. No solo una habilidad. De hecho, dice, solo Dios tiene las respuestas y la interpretación de lo que significan los sueños. Entonces, hay un par de prisioneros, ambos tienen sueños, él los interpreta, uno muere, el otro vive, se olvida de decírselo a Faraón y queda en la cárcel por largo tiempo. Desde el momento en que fue puesto en el pozo hasta el momento en que se convierte en la mano derecha de Faraón, que fue como 13 o 14 años, y puede haber sido, Chris estaba diciéndome de que puede ser que desde el momento en que tuvo el sueño en su infancia hasta el momento de potifar, fueron como 22 años. Así que estamos hablando de mucho tiempo. ¿Cuánto sabes que cuando alguien te ha hecho mal y pasa mucho tiempo, no significa que el problema mejore? ¿Alguna vez has visto a alguien que piense como, cómo se hizo daño por años? Y sí, no los hace una persona agradable. Y entonces ahora José está en este lugar, está en la cárcel y Faraón tiene un sueño. Faraón tiene un sueño y necesita a alguien que lo interprete. Y se recuerda, oh sí, hay alguien en la cárcel que interpreta los sueños. Así que Faraón trae, imagina esto, eres el jefe de la nación más rica y sofisticada del planeta. Y haces que un prisionero venga a verte porque vas a consultar con él. Solo con eso tienes que tener mucho favor como prisionero para entrar en la corte del Faraón. Así que lo trae y José interpreta el sueño. Y dice en la escritura que Faraón tuvo el sueño dos veces porque Dios le estaba revelando, esto es urgente, me voy a encargar de esto ahora. Y es interesante porque si estudias donde el Señor repite palabras en las escrituras, a veces repite una palabra debido a la urgencia en su deseo de cumplirla ahora mismo. Otras veces se repite un asunto varias veces porque vas a necesitar la valentía de muchas comidas, no solo una, muchas comidas desde el momento en que se dio la palabra hasta que se cumpla el tiempo. Entonces cuando el Señor repite un asunto varias veces es por una razón. Tesalonicenses habla de no desprecies las declaraciones proféticas. A veces puedes estar en una cultura profética donde hay tantas palabras que te vuelves como indiferente con respecto al hecho de que el Señor acaba de hablar a tu vida. Entonces volvamos al tema. Así que trae a José a su corte, le cuenta los sueños, José los interpreta y básicamente son siete años de abundancia seguidos de siete años de hambruna. Y entonces le pregunta a José, ¿qué hacemos? Y él dice, construyamos graneros, apartemos alimentos durante los próximos siete años de abundancia para que ayuden a la nación a sobrevivir durante la época de hambruna. Muy, mucha sabiduría fue una gran estrategia. Y mientras tanto Jacob, el padre de José, con sus otros once hermanos están en Canaán. Israel aún no tiene su propia tierra, su propia nación. Es solo Jacob y sus doce hijos. José es uno de ellos. Así que está ahí muriéndose de hambre y hay un rumor de que hay comida en Egipto. Y entonces llama a sus hijos y les dice, vayan a Egipto y consigan algo de comida. Intercambien, compren, hagan lo que tengan que hacer, pero nos vamos a morir si no tenemos comida. Entonces va con sus hermanos, José se mete un poco con ellos, no les dice quién es, les da comida, los engaña. Ya sabes, son hermanos, hermanos. Amor fraternal, ya sabes cómo es. Y entonces, en fin, para resumir, vuelven a buscar más comida porque son años y años de hambruna. Y vienen ante José. Ahora, imagínate. La última vez que viste a José, fue arrojado al fondo de un pozo y lo vendiste como esclavo. Y ahora tienes este líder gubernamental sobre la nación más rica del mundo. Y él está allí, con su dignidad, con todo lo que está trabajando para él como líder mundial. Y se pone delante de sus hermanos y dice, vengan aquí. Ahora, no saben si les va a arrancar la cabeza o qué va a pasar. Ya están viviendo con un sentimiento de culpa por lo que le hicieron a su propio hermano. Le mintieron a su papá diciendo que lo habían matado. Entonces José los mira y dice, venga. Se acercan y él dice, Soy tu hermano. Soy José. A quien tú vendiste como esclavo. Pero no te enojes contigo, porque Dios me puso aquí. Hay algo en el perdón que funciona mejor cuando vemos la soberanía de Dios. Que Dios es capaz de tomar todos los elementos de nuestra vida, lo bueno, lo malo, lo feo, todos los elementos de nuestra vida y trabajarlos en una historia divina, trabajarlos en una historia de gloria. Y el momento más difícil para hacerlo es cuando estás en medio de eso y aún no ves la redención, no ves la reconciliación. Estás justo en medio de ser acusado falsamente. Estás justo en medio de todas estas cosas que no funcionaron como deberían. Y José está en este momento y llama a sus hermanos cerca y dice, Soy José a quien vendiste como esclavo. Número uno, el perdón no olvida. Esta noción que tienes que olvidar lo que te hicieron, que estaba mal, solo Dios puede elegir olvidar. Tú y yo tenemos que recordar redentoramente. Perdonar significa que voy a administrar mis recuerdos correctamente. Voy a administrar el recuerdo de eso correctamente. Tal vez fue una situación de abuso horrible y sin embargo viviste. Tienes que ver ese recuerdo con Jesús en la imagen que te salvó la vida. Tienes que administrar los recuerdos de tal manera de darte cuenta de que no hay posibilidad de que me den un juego en el que Dios no pueda ganar. Que Él no puede cambiar esa situación para mi fortaleza y para su gloria. Todo se reduce a la confianza. Todo se reduce a en quién confío. Tuve una conversación con alguien recientemente y me dijo, ¿Confiar en Dios en esta situación es difícil? Y yo dije, sí, pero ¿cuáles son las opciones? ¿Puedo confiar en aquel que nunca mintió, nunca falló o podría confiar en mí? Ahora, esto nunca ha funcionado bien. Nunca ha salido bien cada vez que he decidido que soy yo la fuente de toda sabiduría y conocimiento para esta decisión. Pero hay algo acerca de abandonarnos a nosotros mismos. Es risible cuando hablamos de eso, pero cuando piensas, Él es perfectamente fiel, Él es el Padre perfecto, Él me ama incondicionalmente, Él nunca miente. Y se propone trabajar a mi favor. ¿Por qué confiaría en mi opinión? ¿Por qué confiaría en la tuya? Sin ofender. Así que aquí está esta historia. Me gustaría que miraras conmigo el capítulo 39. Vamos a leer sobre algunos versículos porque quiero que tengas este sabor de la declaración de José. El 39 de 2 dice ahora, El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, y éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Versículo 5. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Detente allí. Cuando el favor del Señor, capta esto, por favor, cuando el favor del Señor está en tu vida, a veces la bendición del Señor es sentida por otros y no por ti. José todavía es un esclavo, pero su amo está prosperando bajo su favor. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está llevando a alguien que tiene un sueño y es un sueño de Dios. Pero la idea de José del sueño de Dios es que él esté en lo más alto de la torre y que todos lo honren. En otras palabras, un sueño muy egocéntrico. Esa es su percepción de lo que Dios le habló. Y Dios lo está alejando de ese tipo de sueño que lo hace pensar todo se trata de mí. Escucho los sueños de la gente y sí, me encanta celebrar los sueños que la gente tiene. Lo entiendo. Pero cada niño de dos años piensa que el mundo gira a su alrededor. Y a veces nuestros sueños son sueños de alguien de dos años, porque aún no estamos comprometidos con el propósito del sueño. ¿Cuál fue el propósito inicial del sueño de José? Su lugar de favor. Él no prosperó. Potifar sí. No era su palacio. No eran sus ingresos. No era su trabajo. No era su libertad. No era su familia. No fue nada de eso. Fue Potifar quien fue bendecido. ¿Por qué? Porque el favor estaba en José. A veces el favor de Dios en nuestras vidas no se mide por lo que hemos... Y quiero que tomes con un grano de sal, porque lo digo en serio, pero escúchame bien. A veces el favor del Señor se mide mejor, no por lo que hemos acumulado o logrado, sino por el efecto dominó de nuestro sí a Dios en las personas que están a nuestro alrededor y bajo nuestra influencia. Hay algunas personas, recuerdo hace años, nunca comparto esto, pero recuerdo hace años un hombre de negocios con el que almorcé. Y él me dijo, cada vez que almorzamos, cuando vuelvo al trabajo, me suben los ingresos. Yo no obtuve el aumento de los ingresos. Volví con los mismos ingresos que tenía. Pero él honestamente regresaba y su jefe estaba allí en la puerta. Él trabajaba en una tienda. Él regresaba y obtenía un aumento. Él obtenía un aumento, recibía nueva bendición. Y bueno, entiendes lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que lo causé, pero el Señor realmente pone favor en tu vida que hace a que otros sean bendecidos. Y no solo tiene que estar bien, tiene que ser algo que celebres. Tienes que ser algo que celebres, que reconozcas. No sé por qué, sé que no me lo gané, sé que no lo merecía, no lo causé. No dije mientras orábamos por la comida, oh Jesús, dale un aumento. Nada de eso pasó, no había fe, no había nada. El efecto de un sí personal de alguna manera tocó su vida, de tal forma que cuando regresó a su trabajo, su jefe lo vio diferente. El versículo 21 del capítulo 39 dice, El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. El 23, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Quiero que pasen al capítulo 45. El capítulo 45 es donde tenemos este interesante diálogo al que ya me referí, donde José le dice a sus hermanos que se acerquen. Dice en el versículo 4, Y dijo José a sus hermanos, acérquense. Así que se acercaron. Y él dijo, soy José, su hermano, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en que no habrá siembras ni cosechas. Pero Dios me ha enviado delante de ustedes para preservarlos en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que ahora no fuiste tú quien me envió, sino Dios. Es extraordinario porque no pensamos en términos de que Dios causa mal. Él no causó la maldad de los hermanos que odiaban a José y lo vendieron como esclavos. Él no causó eso. Pero él está posicionando eso para usar. Él es capaz de usar las decisiones tontas del hombre de libre haberdío para su gloria. Dios está perfectamente comprometido a tomar decisiones por encima de mis decisiones tontas. Charles Starr dijo hace años, Dios tuvo en cuenta toda nuestra estupidez cuando planeó nuestras vidas. Así que tenemos esta historia muy interesante en la que José reconoce en primer lugar, recuerdo lo que hiciste, número dos, sé que lo hiciste por maldad, número tres, Dios está a cargo. Y en realidad usó tu decisión que querías para el mal, la usó para el bien y él realmente me envió aquí. Y aquí está la cosa. Ahora, José está allí para salvar a los que no lo merecen. Y esta es la parte más loca. Faraón, cuando finalmente regresan y traen a Jacob y a toda la familia. Así que tenemos 11 hermanos, tenemos a Jacob, el padre, y ahora están en Egipto. Y cuando Faraón conoce a Jacob, está tan enamorado de él, tan asombrado de él, debido a su amor por José, quien salmó a su país, está tan asombrado de este Jacob, que le dice a Jacob y a sus hijos, te voy a dar lo mejor de la tierra de Egipto. Así que ahora aquí está, 10 de los 11 hermanos son como tontos. Estos son los que querían matar a José. Y Dios ahora está entregando una herencia rica y próspera a 10 hombres muy indignos, debido al favor de uno rendido, José. Y eso tiene que estar bien, porque ese es el punto. Sabes que has perdonado cuando realmente celebras la bendición, la prosperidad de aquellos que te lastimaron. Es un buen punto. Así que aquí hay una pieza interesante. Ahora, si tú fueras Señor y no lo eres, y me alegro que no lo seas, pero fija por un momento que estás escribiendo este capítulo que se llama El Salón de Fama de la Fe, de las Personas de Gran Fe en la Biblia, Hebreos 11. Y él está escribiendo allí sobre Abraham, sobre Sara, Isaac. Él tiene todas estas historias que pone allí porque está honrando a estos campeones de gran fe. Y luego viene a José. Y él nos dice algo sobre José que realmente le llamó la atención. Ahora, si estoy escribiendo, estoy pensando, José era perdonador, era un soñador. Él escuchó proféticamente de Dios, interpretó sueños, él salvó el destino de dos naciones. Es lo que estoy pensando. Cuando Dios habló de él, dijo, Por la fe, José, cuando moría, hizo mención de la partida de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. No es exactamente lo que habría escrito como la marca de un gran jefe. Pero veamos esto. José era el soñador cuando todo se trataba de él. Todo se trataba de su propia realización, destino y sueños personales. Para cuando lleguemos al final de su vida, estas son las portadas de las vidas de José. Tenemos esto, él es un soñador, pero todo se trata de él. Y cuando llegamos al final, y permítame poner ese pasaje hebreo en mi propio idioma, José está de pie al final de su vida y está anunciando, Dios todavía le dará a Israel una tierra prometida. Y no me entierres aquí en Egipto. Quiero que mis huesos sean la semilla de una nueva nación que Dios está levantando. Los sueños pasaron de todo sobre él a ser sobre el pueblo de Dios. Tiene que ser acerca de la bendición del Señor sobre el pueblo de Dios. No se puede solo centrar en lo que yo obtengo en mi promoción. Daré mi propia vida por el beneficio y bienestar de quienes me rodean. Eso es el reino. Y ese fue el viaje que él siguió. Hasta el momento en que sucumplió la palabra, la palabra del Señor lo puso a prueba. Hasta el final de su vida, sus últimas palabras son, Hay una tierra prometida. Quiero que mis huesos sean la semilla de lo que Dios va a levantar en ese país, en esa tierra, en ese lugar. Y eso es lo que Dios tomó nota y dijo, Eso fue fe. Eso fue fe. Era fe mirar hacia lo desconocido, hacia lo invisible, con un sentido de convicción y un sentido de propósito de que Dios realmente había reservado la tierra para el pueblo de Dios. Entre estas portadas de sueños personales al sueño corporativo, fue una prueba significativa. Y no fue solo el perdón. El perdón es grande. Fue lo profundo que fue el perdón en la vida de José. Tuvo un efecto tan profundo en su pensamiento, en sus valores, en cómo pensaba en las personas. Todo se movió a donde podía ver a sus propios hermanos, que merecían castigo, entrar a una bendición inmerecida. ¿Puedo decir esto? Su familia llegó a un lugar de ser honrada y prosperada, más alto que casi todos en el país, excepto el propio faraón. Y estos fueron los que intentaron matar a José. Si no puedo celebrar la bendición del Señor sobre un pecador, entonces no estoy calificado porque ese soy yo, uno que pecó y que Dios perdonó. Y no merezco ese perdón más que la persona que me ha lastimado más. El filo afilado, la punta de lanza de la oración transformadora, es esa postura agresiva para perdonar y perdonar continuamente. No creo que eso sea algo que deba reservarse solo para la crisis. Cuando alguien te traicionó, o algo horrible pasó, o alguien te robó, o te abusó, o algo. Hay tantas historias en esta sala y lo entiendo. No quiero de ninguna manera avergonzar a nadie. Solo digo que no creo que el perdón deba reservarse para los momentos de crisis. Creo que es una expresión diaria continua de nuestra vida. Aquí está esta oración estremecedora de montañas en movimiento. Y la siguiente frase es, cuando te pongas de pie para orar, perdona. Deja que el éxito de tu vida de oración, que deforma al mundo, sea el hecho de que estás persiguiendo agresivamente el privilegio de perdonar a todos los que necesitan perdón. Y eso es lo que cambia. Así que tenemos a José, el soñador. El soñador. Que tiene la palabra del Señor probándolo. Tenía que saber vivir en el perdón. Y no solo perdonar en el sentido de liberarlos de su juicio. Pero perdona hasta el punto en que reciben bendiciones e incrementos y favores que no ganaron. Y eso tiene que estar bien. Una de esas declaraciones aterradoras que Jesús hizo, e hizo bastantes, es que hizo una declaración una vez donde dijo, a quien tú perdones, yo perdono. Y este tipo de versículos me ponen nervioso, pero no evito estar nervioso con él. Solo sé que si estoy nervioso, soy yo el que tiene que cambiar. Pero me gusta leerlos y luego me detengo y pienso por un momento que hay algo en mi capacidad, en mi compromiso de ser un perdonador, que acelera el avivamiento, el movimiento de Dios en la tierra. No entiendo cómo funciona. Todo lo que sé es que Él dijo, si tú perdonas, yo perdono. En otras palabras, hijo, si le muestras favor a esta persona, respaldaré tu favor con mi favor. Si muestras misericordia, extenderé mi misericordia. Si muestras gracia, extenderé mi gracia. Él puede hacer todo sin nosotros y hacerlo mejor sin nosotros, pero Él nos ha elegido como colaboradores para liderar el avance y lo que parece ser un pueblo enmarecedor que separa en el perdón. Personalmente creo que es por eso que es el Cordero de Dios el que está en el trono por la eternidad y no solo el león. El Cordero no está allí para recordarnos del pecado, sino para recordarnos la gracia, la necesidad continua, diaria y continuada de la gracia de Dios en nuestra vida. Probablemente es suficiente. Y, ¿sabes? Quiero, obviamente, que todos en esta sala sepan lo que es el perdón. Quiero que sepas lo que es de Dios. Si alguien aquí que no tiene una relación personal con Jesús, quiero que sepa cómo se ve eso. Quiero que sepas cómo es transformarse realmente. La Biblia lo llaman a ser de nuevo, pero es donde cambias de dentro hacia afuera. No son las reglas externas las que te cambian. Es la vida interna de Dios y el perdón lo que realmente hace posibles cosas que nunca antes fueron posibles. Me dijeron esta mañana en la puerta, estaba saludando a la gente cuando se iba, y una chica pasó y dijo, mi adicción se rompió en esta casa hace nueve años, gratis. Un adicto es libre, nueve años, gratis. Eso es lo que él hace. No fueron las reglas las que cambiaron. Era una persona. Era una persona. Y la posibilidad de que todos en esta sala conozcan la realidad del amor de Dios, la realidad del perdón de Dios, de una relación con Dios, donde hablas con Él, Él te habla a ti, un Padre, está disponible para todos aquí. Hay alguien en esta sala que diga, Bill, ese soy yo, no quiero salir del edificio hasta que sepa lo que es ser un hijo de Dios, hasta que sepa lo que es ser perdonado, hasta que sepa lo que es nacer de nuevo. Si hay alguien aquí en esa condición, dices, ese soy yo, lo que quiero que hagas es que levantes la mano, porque vamos a celebrarte y orar para que Dios haga una gran obra. Justo aquí. Levanta tu mano. ¿Alguien más? Espera un momento. Solo quiero asegurarme de que recibamos a todos. Aquí hay otro. Maravilloso. Increíble. Gracias, Señor. Bueno, sé que olvidé saludar a nuestra familia en línea. Estamos tan agradecidos de que esté con nosotros. Puedo ver a muchos de ustedes alrededor del mundo mientras viajamos y quiero honrarte y bendecirte. Y si hay alguien en la familia en línea o en nuestra audiencia que no conoces a Jesús, pero quieres comprometer tu vida con Cristo, quiero que lo pongas en el chat y di, quiero conocer a Jesús. Y uno de nuestros pastoras estará ahí para orar. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!